Hola, este sábado vamos a observar la Luna junto a unos visitantes que lograron adquirir su entrada para conmemorar con nosotros, aquí en el Museo, el Día Mundial de Observación Lunar de este año. Por medidas de seguridad asociadas al COVID, cada grupo de visitantes recibirá un telescopio para observar la Luna. Sin embargo, no podrán mezclarse entre grupos. El telescopio que recibirán será de tipo refractor y estará ubicado en un trípode como este. El trípode puede moverse de forma horizontal y vertical. Para moverlo de forma horizontal, tienen que soltar este seguro y luego hacer el movimiento con esta manilla. El movimiento vertical lo van a lograr soltando esta manilla levemente y luego podrán moverlo. Controlando el movimiento horizontal y vertical, deben apuntar hacia la Luna. Para asegurarse que están apuntando a la Luna, pueden usar la mirilla del telescopio. Cuando la Luna esté en línea con la mirilla, deberíamos tener el telescopio perfectamente apuntado. Ya con el telescopio en su posición, debemos asegurarnos que la Luna se vea bien definida. Para eso, podemos mover este tubo lentamente para adelante o para atrás, hasta que se vea definida la imagen a través del telescopio. Con cuidado, ya que se puede sacar una pieza protectora o el ocular. En los telescopios, vamos a dejar una marca de referencia, para que sea más fácil el enfoque. Ahora estamos listos para ver la Luna. Los esperamos en el museo.